La hermana Ana Mercedes Bailón López cumpliendo sus 76 años, la iglesia lo felicita. La hermana Ana Mercedes Bailón López cumpliendo sus 76 años, la iglesia lo felicita. La hermana Ana Mercedes Bailón López cumpliendo sus 76 años, la iglesia lo felicita. La hermana Mercedes Bailón López cumpliendo sus 76 años, la hermana Mercedes Bailón López cumpliendo sus 76 años, la hermana Mercedes Bailón López cumpliendo sus 76 años, la iglesia lo felicita. La hermana Ana Mercedes Bailón López cumpliendo sus 77 años, la hermana Ana Mercedes Bailón López cumpliendo sus 76 años, la hermana Mercedes Bailón López cumpliendo su 84 años.